El jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital General de México, César Atíe Gutiérrez, indicó que en mayo pasado se cumplieron 25 años de que se realizó el primer trasplante de hígado en México, el cual fue realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subiran. Afirmó que cada día mejora la actitud de la población mexicana ante la donación de órganos, no obstante, enfatizó, debe continuar la promoción de esta práctica para que se incremente el número de donadores. Señaló que el Hospital General de México inició la práctica de trasplantes en 2011 y desde entonces a la fecha se han realizado 157 en total, de los cuales 143 son renales y 14 hepáticos. Indicó que esta institución cuenta con la infraestructura y especialistas altamente preparados para atender a todas las personas que requieran atención médica de cualquier lugar de la República. Agregó que el programa de trasplantes de este hospital mejora y se encuentra en la posibilidad de llevar a cabo las intervenciones que se requieren, ya que se cuenta con los recursos tanto económicos como de infraestructura. Resaltó que la donación de órganos es un acto de bondad al permitir dar vida a aquellas personas condenadas a morir. Comentó que las enfermedades hepáticas más frecuentes son cirrosis y hepatitis C, padecimientos que se pueden prevenir o atender oportunamente para evitar el trasplante, porque quienes se encuentran en la lista de espera continúan con el deterioro de su salud y en muchas ocasiones no hay órganos disponibles para salvar la vida. Añadió que se han llevado a cabo alrededor de seis trasplantes hepáticos por año en el Hospital General de México de 2011 a la fecha. Sin embargo, la meta es llegar a los 20, para lo cual es necesario que se siga fomentando la cultura de la donación, indicó. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.